¡Hola chicos! En este vídeo vamos a hablar del paisaje agrario mediterráneo, concretamente el paisaje agrario mediterráneo de interior. ¡Vamos a ello! Tal como vimos en el vídeo anterior, el paisaje agrario es una construcción fruto de la actuación humana sobre el medio natural a lo largo del tiempo. En este sentido, el paisaje agrario mediterráneo responde a una larga evolución histórica, por lo que tenemos un paisaje intensamente humanizado. En el medio mediterráneo, las características del clima, del suelo, del relieve, no han permitido un aprovechamiento agrario homogéneo, sino que han determinado un aprovechamiento del medio en mosaico, por la heterogeneidad de los factores que concurren en el mismo. De esta manera, no existe un solo paisaje agrario mediterráneo, sino muchos. Así, podemos distinguir en primer lugar un paisaje mediterráneo de interior y un paisaje mediterráneo litoral, y dentro de cada uno de ellos, muchos otros paisajes, resultados de la combinación de los diversos factores del medio natural y de las actuaciones humanas que se han llevado a cabo. En este vídeo, hablaremos, como hemos dicho al principio del mismo, concretamente del paisaje agrario interior. El paisaje agrario interior lo encontramos en la submeseta norte, la submeseta sur y los valles del Ebro y del Guadalquivir. En este paisaje agrario encontramos un clima mediterráneo continentalizado, con unas lluvias escasas o moderadas, una elevada amplitud térmica y la presencia de heladas. Todo esto condiciona un aprovechamiento agrario que va a estar muy influido por todos estos factores. Por lo que se refiere al poblamiento, este es muy diverso, pudiendo encontrar núcleos pequeños y continuos en el Valle del Ebro o en el Valle del Duero. Sin embargo, hacia la mitad subpeninsular, lo que encontramos son núcleos más grandes y distanciados, también denominados agrociudades. Por lo que se refiere a la extensión de las explotaciones agrarias, también es muy diversa. Encontrando los típicos minifundios en la zona del Valle del Duero o en el Valle del Ebro y los latifundios del secano, andaluz o castellano manchego. Los usos del espacio agrícola son ganaderos, agrícolas y forestales, predominando los agrícolas sobre el resto. Sin embargo, hay un equilibrio entre usos agrícolas y ganaderos en algunas zonas como, por ejemplo, Extremadura, Aragón o provincias occidentales de Castilla y León. Por lo que respecta a la agricultura, podemos diferenciar fundamentalmente entre secano y regadío. El secano tradicional es el paisaje típico del Mediterráneo interior. En este paisaje, tradicionalmente, hemos encontrado una agricultura extensiva protagonizada por la trilogía mediterránea. El cereal, el olivo y la vid. El cereal más utilizado en el pasado era el trigo, que solía rotar con barbecho y leguminosas. Sin embargo, en la actualidad, los cereales dedicados a la alimentación humana pierden peso en favor de aquellos dedicados a la alimentación del ganado o a la obtención de biocarburantes, como son la cebada, el centeno o bien el maíz. También crecen en importancia aquellos dedicados a productos industriales, como es el caso del girasol, que suele rotar con leguminosas o forrajeras. Los cultivos leñosos, como la vid o el olivo, también han estado presentes tradicionalmente en el secano interior. En cuanto a la vid, la zona principal productora es Castilla-La Mancha. Sin embargo, tenemos otras zonas menos extensas, pero de igual importancia por su distribución en el mercado nacional e internacional, como es el caso de la Ribera del Duer o de La Rioja. Por lo que se refiere al olivo, su principal zona de extensión de cultivo es Andalucía, aunque también encontramos en otras zonas como Extremadura o algunas provincias de Castilla-La Mancha. No podemos olvidar que España es la primera productora de aceite y de aceituna del mundo, lo que hace que este cultivo tenga un peso manifiesto en la producción final agraria. Por lo que se refiere a los cultivos de regadío, esta práctica agrícola era reducida en otra época y solo la encontramos en el fondo de los valles del Ebro o del Duero o del Guadalquivir. Sin embargo, en la actualidad, lo que vamos a encontrar es un regadío extensivo, plenamente tecnificado. En este regadío se le da un riego a la planta en aquellos momentos en los que más lo necesita, con el objetivo de aumentar su producción. Esto lo utilizamos fundamentalmente para productos industriales como son la remolacha azucarera, el lúpulo para la cerveza o, fundamentalmente, el maíz. Por lo que se refiere a la ganadería, tiene importancia sobre todo en los secanos del interior y en las dehesas. En los secanos del interior lo que encontramos son rebaños de ovino y caprino, que pastan en los barbechos y los rastrojos y que se dedican fundamentalmente a la obtención de carne, pero fundamentalmente de leche, para la elaboración de quesos. En las dehesas de Andalucía, Extremadura o las provincias de Zamora o Salamanca, lo que vamos a encontrar es una cabaña ganadera muy variada, con rebaños de ovino, de vacuno, piaras de cerdo ibérico o incluso toros de lidia, en régimen extensivo o simextensivo. Este ganado se alimenta de las bellotas, los pastos o las pequeñas ramas de los árboles y encontramos productos tan valiosos como el cerdo ibérico o la carne de bovino. Por último, cerca de las ciudades, lo que encontramos es una ganadería intensiva, como es el caso del bovino, para la producción de carne o de leche, o del porcino, para la producción de carne y para la elaboración de embutidos. Por lo que respecta a la explotación forestal, en el interior de España tiene poca importancia. Solamente podemos destacar la explotación de los pinares en Soria, Segovia o Valladolid o la de los arconocales en la dehesa occidental para la obtención de corcho. Y con esto hemos terminado nuestro vídeo sobre el paisaje mediterráneo de interior y os emplazo a que veáis el siguiente vídeo sobre el paisaje mediterráneo litoral. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!